¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí con el amigo Hilario, que él se dedica a esto de la carpintería, ¿verdad? Hilario, ¿ya cuánto tiempo tienen aquí haciendo la carpintería? Tenemos aproximadamente un año. Un año ya en este lugar. ¿Y qué es lo que está haciendo ahorita Hilario? Estamos fijando unas chambranas de la puerta. Para las puertas. A ver, entonces, muéstrenos cómo lo... Ahí vemos amigos cómo está en estos momentos lijando la madera, esta parte de la madera, para que quede bien lista, para que pueda entrar en la puerta, o ya sea closet, o ya sea ropero, lo que vaya a utilizar. Ahí vemos amigos cómo lo está haciendo con la lijadora eléctrica. ¿Y estas en este caso, estas que son puertas? Es una puerta. Es una puerta, esta que está ahí. ¿Y esa vendría siendo...? No, es chambranas. Ah, chambranas. Sí, es. ¿Y esas... Chambranas, estos son los marcos. Aquellos son los marcos. Sí, es. Ah, ya, ya. ¿Y las chambranas entonces van en qué parte? Pegadas al marco. Pegadito al marco. Sí, es. Por eso es que la tiene que lijar para que quede bien la vista, ¿verdad? Exactamente. Oiga, ¿y usted cuánto tiempo tiene que dedicarse a esto de la carpintería? Como 16 años. 16 años. ¿Ya es herencia o le gustó hacerlo desde un principio? No, me gusta trabajar la carpintería. ¿Le gusta la carpintería? Bueno, adelante. Ahí va, ahí vemos, amigos. Pues aquí estamos viendo este oficio, un oficio muy honrado también y de mucha tradición, aquí en México, que es la carpintería. Estos talleres de carpintería donde hacen puertas, ventanas, sillas, mesas, y todo para lo que ustedes quieran en su casa, para una mesita de centro, de todo tipo, ¿verdad? Ustedes trabajan de carpintería. Pues ahí estamos viendo a Hilario y ahí está ya agarrando la otra parte de la maderita que va a utilizar para adaptársela ya al marco que vemos allá al fondo. Y ahí está trabajando, por allá vemos a los demás compañeros que allá están haciendo una puerta y por allá también están lijando más madera para los marcos. Pues aquí estamos, amigos, aquí estamos transmitiendo desde Tejería Veracruz, desde una carpintería que estamos aquí para todos ustedes, amigos, transmitiendo. Aquí vemos a Hilario que está lijando la madera ya apurado porque el tiempo es oro. Ahí lo vemos, de punta a punta. Pues un mensaje que le quiera mandar ya para terminar, Hilario, a las nuevas generaciones, a la juventud que nos están viendo. Nada más que se pongan a trabajar, que no le hagan caso a lo que hay fuera de casa. Que le echen ganas a los estudios, ¿verdad? Y también que aprendan un oficio así como ustedes, porque esto es muy bonito, ¿verdad? Es un oficio muy noble. Exactamente y honrado, sobre todo. Pues aquí con el amigo Hilario transmitió para ustedes su amigo Leo Mars y hasta el próximo reportaje. Gracias, Hilario. Que esté bien. Saludos entonces. Hasta luego, Hilario. Gracias. Gracias. Gracias.